...por los teléfonos, es que esta modalidad delictiva ha aumentado en estos últimos tiempos y por eso advertimos la necesidad de hacer campañas. ¿Qué dirán nuestras campañas? Dirán, no atienda llamadas sospechosas, córtelas, avise al 9-11 o al 101 para que la policía pueda intervenir. Ya nos van a explicar cómo será la intervención policial y de qué investigaciones se trata. Obviamente son investigaciones que conduzcan los fiscales, los puestos de garantías, pero lo central en estos tiempos es advertir que ni el Estado, a través de sus distintos organismos, AC, SPAM, caja de jubilación, etc., ni los bancos están propiciando que las personas den datos de sus cuentas, claves de sus cuentas, ninguna operación bancaria puede ser conducida a través del teléfono por una persona, sobre todas esas situaciones hay que desconfiar y debemos agradecer en el marzo de esta campaña la labor realizada también conjuntamente por los bancos, porque con los bancos hemos estado trabajando sobre esta necesidad de poner, allí donde haya casteros electrónicos, poner afiches, poner advertencias contra el estafo de usuario o el estafo de contas. Toda esta labor es una labor de prevención del Estado. ¿Por qué hay que hacerla? Porque tenemos que desarticular este modo delictivo. Y la mejor forma es lograr que el delito no exista. Cuando el delito ya existió y lamentablemente la persona cayó y lamentablemente dispuso de bienes, de recursos económicos, de su patrimonio, ya ahí se desencadena todo un proceso judicial que tiene que haber una denuncia, haber una investigación, nosotros vamos a hablar un poquito ahora y lo que pretendemos con esta campaña fundamentalmente es hacer prevención, que es lo más importante, evitar que el delito exista, desarticular el delito. Una vez que el delito existió, existan recursos o medios para perseguirlo. Son difíciles, requiere expertos informáticos, lo primero que requiere es que la persona denuncie. Es decir, si ha habido una tentativa de estafa telefónica, también le pedimos al ciudadano, a la ciudadana, que llame a la policía y que diga, me llamó una persona, que dijo cerca de tal, desde tal número o desde un privado, que dé las características del hecho, porque eso sirve para que esas personas no sigan operando y no atrapen o no perjudiquen a otras personas. Porque por ahí la persona advirtió que estaban intentándose de estafada y colgó el teléfono. Pero si nos ayuda llamando al 101, llamando al 911, también nosotros vamos a estar alertas por la policía de Entre Ríos a que la modalidad delictiva no prosigue. Bueno, yo paso la palabra a quien me acompaña y que se va a presentar, va a hablarnos de cómo es la organización de la policía de Entre Ríos frente a este tipo de delito, cómo es nuestro trabajo con los fiscales y qué recomendaciones tenemos que tener de frente. Y un especial agradecimiento a todos los medios de prensa que hemos... Bueno, muy bien, ahí teníamos la palabra entonces de la Ministra Romero, ahora va a dar el funcionario policial el operativo de cómo se desarrolla una investigación cuando hay denuncias y el exhorto que hace la misma Ministra de por favor cuando hay alguna llamada dudosas, características. Todas las personas mayores de edad, te digo, a esta altura, han tenido algún intento de estafa telefónica. Estoy generalizando, ¿no? Pero la hemos sufrido todos en carne propia o algún familiar ha cegado. Todos, todos. Y ojo con el tema de grooming por las cuestiones virtuales también. Ojo con el tema de grooming por las cuestiones virtuales que no dejan de ser estafas virtuales. Una para trata de blanca y otra para sacarte el tema de dinero. Bueno, si está la Ministra hablando de esto es porque se ha generalizado este tipo de estafas y les está pidiendo el gobierno de Entre Ríos vuestra ayuda. No solamente descartar cuando usted ha sido víctima de una estafa, sino denunciar porque el operativo policial ya está especializado en llevar adelante ese tipo de investigación. ¿Eh?